Este sí, ¿qué es lo que hizo? ¿Este lo que hizo? ¿Este lo que hizo? ¿Y a quién está? ¿Y a quién está? Ahí va. Ahí va. ¡Ay, qué cómico! ¡Ya va! ¡Te lo estás dando! Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Ah! ¡ Burns! ¡Sí, gracias! Vamos a ver cómo lo dejó. No está Portuguese, te estoy quedando. Está produciendo. ¿Qué es? ¿Qué es conmigo tú? ¡Eh! ¡Chimpancé! ¡Míralo aquí! ¡Está mirando! ¡Muatt! 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 ¡Viva! ¡Muat! ¡Muagre!